Hola, soy Javier Castillo, codirector del título propio del ORJC, Máster en e-commerce y marketing digital con Máster. Y quisiera presentarte qué es y en qué consiste este Máster. Antes de entrar en los detalles concretos del Máster, me gustaría dar una idea del volumen de negocio y las ramas de actividad de mayor peso en el comercio electrónico en España para justificar la importancia de los conocimientos que se imparten en el Máster. El comercio electrónico sigue batiendo récords año tras año. Según la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, en el primer trimestre de 2014, el comercio electrónico en España alcanzó un volumen de negocio de 3.578 millones de euros, lo que supone un 26,8% más que en el mismo trimestre de 2013, con un total de 58,9 millones de operaciones. La guerra, más de mayor peso, fueron las agencias de viajes y operadores turísticos, el transporte aéreo, el marketing directo, las prendas de vestir, el transporte terrestre de viajeros, otros comercios especializados en alimentación, los espectáculos artísticos, deportivos y recreativos, la publicidad, los juegos de azar y apuestas y, por último, pero no menos importante, los hoteles y alojamientos similares. Este incremento ya ha provocado una demanda laboral y empresarial que no queda cubierta debido a la poca especialización y nulo conocimiento del sector que tiene la mayoría de directivos y emprendedores y que, debido al aumento de accesos a Internet a través de dispositivos móviles, smartphones y tablets principalmente, será cada vez más crítico para las ventas de las marcas y comercios tradicionales, incluso fuera de nuestro país, pues el volumen de negocio de las transacciones con origen de España dirigidas hacia el exterior en el primer trimestre de 2014 fue de 1.528,4 millones de euros. El máster en e-commerce y marketing digital, Ecommaster de la Universidad Rey Juan Carlos, se dirige precisamente a aquellos profesionales y empresarios que quieren generar negocio a través de Internet con un conocimiento integral de todas las áreas, plan de negocio, estrategia, implementación y gestión en la plataforma e-commerce, marketing digital y comunicación. Por eso, en nuestra formación incentivamos al alumno para que traiga su empresa o su idea de negocio al máster y así pueda trabajar en ella desde el primer día de clase. El máster en e-commerce y marketing digital, Ecommaster de la Universidad Rey Juan Carlos, está pensado para que nuestra aula no sea un lugar masificado donde el profesor realiza una clase magistral. Se trata de una zona amigable, con pocos alumnos y todos ellos dispuestos a hacer networking, así como de profesores provenientes de empresas con multitud de casos de éxito, tras ellos con los que trabajarás en la mejora de tu plan de e-business, de forma que al finalizar, no solo estés en posesión de una titulación, sino de un proyecto e-commerce operativo, funcional y lo que es más importante, facturando en Internet, lo que constituirá tu mejor carta de presentación. En consonancia con lo anterior, en el máster en e-commerce y marketing digital, Ecommaster, aplicamos una filosofía learning by doing, que se apoyará con el acceso del alumno a una plataforma open source como Magento, la plataforma e-commerce líder del mercado y más robusta, además de un apoyo permanente online en donde encontrarás la información actualizada de las clases. Un detalle muy importante es que el máster se realiza en modalidad semipresencial para adaptarse a las necesidades de los alumnos, la mayoría trabajando, impartiéndose a través de clases online semanales y clases presenciales intensivas una vez al mes. Además, formarás parte de la comunidad Ecommaster, con presencia en muchas ciudades y eventos internacionales como e-show y bargento, incluso una vez terminados tus estudios, lo que te permitirá seguir formándote y progresando en tu nuevo perfil profesional de empresario, consultor o ejecutivo de Internet. A continuación, comentamos brevemente los contenidos de los distintos bloques temáticos que componen el plan de estudios. Tema 1. Desarrollo empresarial y directivo. Gestión directiva y dirección estratégica. Plan de empresa online y estudio de mercado. Formas jurídicas en el e-commerce. E internacionalización y business. Y canvas business model. Tema 2. Marketing digital. Posicionamiento en buscadores, SEO. Branding y reputación online. Community management y social media marketing. Social commerce, blogs y microblogs. Tema 3. Social media. E-branding y reputación online. Community management y social media marketing. Social commerce, blogs y microblogs. Tema 4. E-commerce. E-commerce, gestión de una tienda online. Hosting y cloud computing. Plataforma magento. Logística en e-commerce. Métodos de pago. B2B. ERP. Integración de la tienda online con software de gestión. Y derecho en internet. Tema 5. Creatividad y promoción. Diseño para el e-commerce. Taller de Photoshop. Y estrategia de comunicación. Tema 6. Proyecto fin de máster. Defensa del proyecto fin de máster. Mentorización de proyectos. Tutorías previas a la exposición del proyecto. Trabajo individual del alumno. Y por último, tema 7, donde tendremos ponencias y mesas redondas con casos de éxito, una mesa redonda con magento de developers, jornadas a determinar sobre e-commerce, jornadas sobre tiendas online, talleres y presentación del máster. El máster en e-commerce y marketing digital e con máster está dirigido a titulados universitarios de cualquier ámbito que deseen profesionalizarse en comercio electrónico con interés en un sector emergente y con futuro. En el máster en e-commerce y marketing digital e con máster, los profesores provienen de empresas que se dedican en exclusiva al e-commerce, al marketing digital y a los negocios en internet. Cada uno de ellos es un experto en su materia, con una aprobada capacidad de comunicar y transmitir su experiencia profesional al mundo académico. Todo con el único objetivo de que el alumno obtenga una visión empresarial y real del mercado. El máster en e-commerce y marketing digital e con máster se imparte de noviembre a junio en modalidad semipresencial con clases semanales online vía Webex en directo que se graban y permanecen accesibles en el campus virtual y con clases intensivas presenciales mensuales en formato de 10 horas, 5 horas los viernes por la tarde de 4 a 9 y 5 horas los sábados por la mañana de 9 a 2. Las clases presenciales se imparten en el edificio departamental de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales del campus de Vicálvaro de la Universidad de Rijuan Carlos. Tanto si lo que te he presentado te interesa y quieres saber qué hacer para preescribirte o tienes dudas sobre si este máster es para ti y quieres aclararlas, ponte en contacto con cualquiera de los directores académicos del máster y estaremos encantados de hablar contigo y explicarte aquello que necesitas. Los directores del máster en e-commerce y marketing digital e con máster somos Javier Castillo y José Ignacio Martínez y nos puedes escribir un correo electrónico o directo. Muchas gracias por tu atención y espero que esta presentación te haya sido de ayuda para tomar una decisión y apostar por hacer una inversión productiva en tu futuro con nosotros.